En esta temporada navideña nos hemos preparado, como todos los años nos hemos venido preparando, pero en este año en específico con una sorpresa muy diferente y algo muy especial y creo que muy esperado en el Parque Infantil. Por primera vez vamos a tener la instalación de una pista de hielo. Quisimos hacer algo diferente, la verdad es que hay pocos espacios recreativos aquí en Hermosillo donde las familias puedan disfrutar sanamente y en familia, y pues qué más que una pista de hielo donde no solamente los niños se pueden divertir, también pueden estar acompañados de sus papás, incluso hasta de los abuelos que si quieren venir a patinar y pasar un tiempo y una tarde agradable aquí en el parque.